En este encuentro hemos ido más allá. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. El tema de la seguridad mundial ya no puede ser enfrentado por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la segunda guerra mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial adecuado. El empleo en este sector era en el 2007 así, cero, no existía. Por eso y para finalizar quiero hacer un brindis por Turquía, por Argentina y también por un orden global diferente, más fructo, más equitativo y más igualitario porque creemos que es la única garantía con una verdadera paz y seguridad internacional. El presidente peruano Ollanta Humala fue el encargado de inaugurar este evento y en sus palabras manifestó los avances alcanzados por la Unión de Naciones Sudamericanas en la lucha continua para superar la pobreza en la región al tiempo que expresó los aportes que puede lograr UNASUR en los próximos años. Hemos avanzado en el Consejo Sudamericano de Desarrollo Social donde nuestros ministros han trabajado un plan de acción 2012-2014 que prioriza la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica y social y hoy los invoco a no bajar la guardia para lograr que las oportunidades lleguen para todos y por igual. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional decía un orden más justo, más equitativo y a favor de la paz mundial llamó a construir un nuevo mundo propuso una nueva estructura financiera romper con los monopolios de los créditos trabajar para eliminar la pobreza una mayor inclusión y justicia social crear un mundo sin imperios garantizando la paz, los derechos humanos trabajar para el desarrollo de los pueblos repensar las Naciones Unidas y de esta postura de cómo se construye lo que se llama este nuevo orden internacional en función del protagonismo que deben tener los países en vías de desarrollo en esta nueva votación y en particular en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posteriormente y en nombre de los miembros del Movimiento de No Alineados Su Excelencia el Dr. Mahmoud Amanideyat Presidente de la República Islámica de Irán dio la bienvenida a la República de Azerbaiyán y la República de Fiji como nuevos miembros de nuestro movimiento. El Presidente Amanideyat dio asimismo la bienvenida a los países y organizaciones invitados a la cumbre. Señor Presidente durante el debate general que tuvo lugar el 30 y 31 de agosto del 2012 bajo el lema Paro Duradera a través de una gobernanza global conjunta unos países presentaron sus declaraciones que reafirman la importancia del movimiento después de cinco décadas de existencia así como el importante papel y la contribución futura de nuestro movimiento en la agenda global de los próximos años. La cumbre. En una nota periodística del 7 de mayo del 2012 dice El presidente boliviano Evo Morales saludó este lunes el triunfo del socialista Francois Hollande en las elecciones presidenciales de Francia y le planteó estrechar lazos bilaterales para apuntalar un nuevo orden mundial según una carta enviada a París. La presidenta de Brasil también quiere un nuevo orden mundial Brasil es uno de los países de la cumbre del BRICS estas notas que están viendo son recientes otra nota periodística del 31 de marzo del 2012 dice lo siguiente Brasil e India comprobaron ayer que comparten muchos objetivos tanto en la agenda bilateral para potenciar el comercio y las inversiones como en la internacional para promover una reforma del sistema de gobernanza mundial en particular en la ONU Federico Franco el presidente de Paraguay es mazón propias páginas de noticias documentan sus reuniones con las altas esferas de la mazonería paraguaya y hasta hablan también de que hubo simbolismo mazónico durante su juramento del presidente de Uruguay José Mujica no encontré mucho una nota periodística que realmente no nos revela mucho pero propias páginas de noticias mazónicas nos revelan que ha sostenido varias reuniones con el gran maestre de la mazonería uruguaya una nota periodística del 26 de septiembre del 2009 de la página Terra Noticias dice lo siguiente el presidente ecuatoriano Rafael Correa respaldó hoy el avance hacia la integración entre América del Sur y África y resaltó que ello significará un paso importante hacia la creación de un nuevo orden internacional esto es bastante interesante integración entre América del Sur y África otra página de noticias es una página venezolana del 26 de noviembre del 2008 es la nota dice lo siguiente es necesario un nuevo orden mundial es urgente es impostergable así lo afirmó el presidente ecuador Rafael Correa a su llegada este miércoles en la madrugada a Venezuela con motivo de su visita para participar en la tercera cumbre del ALBA que se realizará en la capital venezolana desde este miércoles aun cuando ecuador no forma parte de los países miembros del ALBA Correa se mostró interesado en participar como observador pues reconoció que desde todos estos procesos de integración regional se debe construir ese nuevo orden mundial si hago una investigación un poco más profunda estoy seguro de que encuentro nexos entre la masonería y los demás líderes si ustedes creen que estos presidentes trabajan para sus pueblos están bueno muy equivocados pero bueno o sea estas personas son buenos engañadores a eso se dedican son mentirosos profesionales y bueno hay mucha gente que realmente les crea dicen una cosa y bueno por detrás de escenas hacen otra ustedes lo escucharon de la propia boca de algunos el solo hecho de que los países estén integrando en la UNASUR es un acto de globalización como les dije en un video pasado es un proceso gradual la gente aceptará cualquier cosa si se hace de forma gradual antes de que la gente acepte un gobierno mundial deben de aceptar la creación de un super estado gobernante como la UNASUR es un proceso gradual acuérdense siempre de eso de verdad espero que ya no haya dudas porque hay gente que simplemente se rehúsa a ver pero bueno espero que esto ya sea suficiente para que algunos se quiten la venda de los ojos porque bueno no hay peor ciego que el que no quiere ver eso fue todo gracias por mirar gracias Gracias.